Este corazón que aún te adora y hoy está muriendo tarde con tarde cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Virita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no lo vuelven más Esta es mi hermana Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la brincha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al refrescoro Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más